no 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 qué me trazas, qué me grabas tú que cascasas que grazo vale chicos ostras ostras alucinante así de lado sí que tenemos gente viviendo en ciertas partes pueden entrar como fue el caso vino la moto de GTA a veces pasan estas cosas y nos movemos y nos desplazamos lejos sí todo explorador tiene que contar con estos problemas no sé si vas a poder meter la cámara voy a intentar un racho y apartarlo todo vale vamos a dejar las taleras así como está por el hecho de que bueno no llamar la atención ya lo sé la hierba como en este caso mira me ha pensado llegar a hacer un vídeo rápido de esas dos partes y ya pero siempre pasa algo estamos en una estructura mala al primer vídeo ya visteis venimos de noche tenemos la puerta que se pida por el otro lado donde está el contador y tenemos el palo que va hacia la puerta pero bueno y hubo un ruido no sé lo que hay venga cuánto nos tiene ahí ahora nunca estoy creando y florero con ruido venga, volviendo venga, volviendo venga, venga venga, venga 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 nosotros vamos a lo que estos son paranoias también entre nosotros pero se escucha no ? No se escucha no se escucha nada que vamos de gilipolle venga y después a partir de ahí empezaron a suceder bueno nos empezamos a poner más nerviosos y a escucharse ruidos constantemente ¿no? cuando se estaba leyendo que era un ruido de que cayó algo y nada más eso fue lo que pasó a partir de ahí empezaron empezó todo horas de día no debería de dar esa sensación de miedo pero este sitio nos sigue dando somos tres tenemos que ir avanzando prácticamente somos visibles no podemos llegar a un sitio y pasar desapercibidos entonces estamos ahí cuando nosotros venimos a grabar sabéis cómo estaba esto es lo que os digo yo siempre tú entras en un sitio y tú puede que no haya hecho nada ni nada pero si alguien entra detrás de ti te deja todo esto hecho un cristo alguien ha venido lo ha comprobado ha tomado sus medidas y ahora nos encuentran aquí la culpa va nuestra vamos a intentar a ver por dónde podemos pasar encienden los focos me revirio que os pondré alguna imagen ya tenemos unos líderes cambios no tenemos la chingbola ahí no se puede acceder y la puerta la tenemos cerrada la puerta la puerta en absoluta , no cabe acceder de prepaos elكان para llevar a las posibilidades a las andas. Esto es lo que nos encontramos nada más de entrar. Vale, vamos. Vale, vamos. Just like a man, I am immune to the disease that's inside you, that's inside you, that's inside you. Now don't believe I can become like my daddy once, by my mother, by my mother, by my mother. And I am immune to the disease, that's inside you, that's inside you, that's inside you. La puerta abre para aquí, las pisagras están allí. La puerta abre para aquí, las pisagras están allí. La puerta abre para aquí, las pisagras están allí. La puerta abre para aquí, las pisagras están allí. La puerta abre para aquí, las pisagras están allí. La puerta abre para aquí, las pisagras están allí. Vamos a acceder a una de las partes que no fuimos. La puerta abre para aquí, las pisagras están allí. ¿Qué habrá dicho? Nada. ¿Estás seguro? No hay nada. 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 Hunde el techo y todo. Esto es una puta locura. Y allí tenemos también. Mirar. No puedo entrar. No puedo pisar por el medio. Porque me muero, tío. Me caigo abajo. Me muero. Si entro por aquí, me muero, chaval. Esto es una puta locura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy de aquí. Huele fatal. Hostia, hunde todo. Au, mierda, tío. Au. Au. Toma. Au. Mierda. ¿Qué pasó? El largo, tío. Ah, doblar. Esta es una lesión mía. Esto no... ¿Cómo está por arriba? Este sitio está en descomposición. La verdad que entrar es una estupidez. Esa es la parte de arriba. No hay algo. Está todo vacío. Es rarísimo. Había como divisoras, ¿sabes? Como un sitio. No era un desmanto apartado. Así. Había sus cosas, sus habitaciones también. Como si fuera una especie de ático. Pero tú te echas una puta mierda. Si a ti te preocupa esto, lo que hay encima tuya, flipa. Este sitio es el que me preocupa. Esto es el que me preocupa. Explicaros que el Damián, cuando le puso lo de expediente 36 y ahora el expediente 37, es porque nos pasaron cosas que no pudimos dar la explicación. Y lo curioso es que en este sitio nos pasaron de noche, pero también nos pasó de día. Y es la primera vez que nos pasa algo así en el mismo sitio. Si os gustaría que hiciéramos un vídeo así como explicando un poco esos temas, pues nos lo dejáis por los comentarios. No están ordenados, pero Damián podría ponerlos un poco en contexto. Porque él cuando va editando los vídeos, pues va anotando cosas que no encajan en el vídeo y que no le podemos dar una explicación. Entonces por eso lo del expediente 36 y el expediente 37. Si os interesan esos casos, pues podemos hacer un vídeo. Voy a bajar yo sin la cámara. ¿Me vas a grabar tú? Voy a bajar yo para ver si puedo entrar o no. Entro y si veo qué tal, salgo. Si no hay nada que mostrar... Oye, chicos, ¿me entendéis, no? ¿Qué mierda es esto? Todo son botellas. ¿Qué mierda es esto? Vale. Agua. A ver. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Lo tenemos todo destrozado también. Es una irresponsabilidad entrar adentro, dado que estas vigas es que son una puta mierda. No sé ni qué hacemos aquí, chicos. No sé ni qué hacemos aquí. Pues esto era lo que había. La última vez cierto que olía fatal, pero es que aquí no hay nada raro. No hay nada raro. En plan esas películas que nos montamos de noche. Sí. Que habrá ahí. Que habrá ahí, que no sé qué. Vamos a ir para afuera. No sé, pero no vamos a mirar. Tonterías. Mira esto, mira esto. Venga, vamos. Ambulancia. Esa es la ambulancia. Vale. Sí que nos quedaron esas dos zonas. Como podéis ver, tampoco era para tanto. Porque total, de noche a la parte de arriba no se iba a subir ni de coña. Y en la parte de abajo ya visteis cómo está. Todo está destructurado. Cierto que en la parte de abajo no se olía mal, ¿no? Sí. En aquel momento olía a muerto. Como podéis ver, hemos vuelto de día. Porque cuando subimos el vídeo de noche, muchos de vosotros en los comentarios nos dijisteis que volviéramos. Así que, pues, hemos vuelto. Y lo primero que nos encontramos es que pasaron a recoger un poco la casa, porque estaba bastante limpia. La verdad, nosotros pensábamos encontrar algo muerto. Un animal o así. No me paré a fijarme mucho, pero la verdad es que al día de hoy ya no huele. La parte de arriba no se puede moverse uno más por ahí. Y realmente, yo creo que cumplimos. Como era muy esperado, pues lo hemos hecho de día. Lógicamente no tiene sentido hacerlo de noche. Y nada más, chicos. Que da el miedo mejor de noche. De día es otra cosa. De día ya no tienes eso. Es una locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!